La frase que a continuación vamos a ver puede usarse para referirse tanto como para hombre como para mujer. ¿Estás ocupado este fin de semana? ¿Estás ocupado este fin de semana? ¿Estás ocupado este fin de semana? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Estás ocupado este fin de semana? ¿Estás ocupado este fin de semana? ¡Great! ¿Una otra vez? ¿Estás ocupado este fin de semana? Entonces, ¿cómo se dice? ¿Estás ocupado o estás ocupada este fin de semana? ¡Great! ¿Estás ocupado este fin de semana? ¿Estás ocupado este fin de semana? ¿Estás ocupado o ocupada este fin de semana? Bye bye! See you next time!